En esta ocasión, así que continuamos y les presentamos el próximo tema para ustedes El Llanto de los Poderosos, vámonos De esa manera iniciamos la música, perdona, buenas noches Esa es la voz poderosa Hoy la música bonita Voy a lo Ultra Hoy la organización P.I.P. Aquí iniciamos buenas noches Ultra Son Baila, goza, goza, baila Una cumbia perrona Y este es el estilo y el sabor Para que se motiven las chicas cerrosas Hay mamacita hermosa Mi compita Seco el Chechayme Toda la organización P.I.P. Y ese Juanito Live Grábale perrona Aquí iniciamos Sa, 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 sabor Ultra, 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 listo que suene a un Para Diana leceva Jessica Rodríguez, Zori, Ana, Luz, esa princesita Becky, Zorale, que sabor, dice, dice, pensaban que no íbamos a venir, pero ya se la pelaron, ya estamos aquí, organización, PIP. PIP, hoy anunciando su llegada, hoy lo dice, el único y original, rayo láser, esa noche, oye, que va a la producción, chérenlo, bailando, gozarlo, suave, muchos dicen, ser buenos, pero nosotros somos los más chingones, organización, Infamosos del barrio, los más cabrones, ese chido Junior, Smiley, el Kikis, Rodo Ortega, ese infamoso, Crescencio, Tasmanía, ese Alexito, que suene, Puros y famosos, puros y famosos, puros y famosos, puros y famosos, puro infamosote, que suene, perro, oye nada más que tú, dale, 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 Hoy la voz poderosa, ultra, ultra King Que suene Para mi compita, Scrappy Boy, 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 boy Mani Lucero Es el Benziquín El J Chino, Loquito, Brian Ese churro más Suena de mi compita Esteca Chicas poderosas Diana, Shory, Luz Esa princesita Becky Para Ana Rocío Guzmán Chicas poderosas Suena de perro Puro poderoso, pura poderosa, puro poderoso Unos poderosos, 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 poderosos de la cumbia, papá Que suene Ese Juanito Live Baila, goza, goza, baila Checo Entertainment Y toda la maldita VIP Suena de Raúl Vergara Escucha esto La publicidad más género El sonido de jamón Oye pero que sabor Suena de A huevo y más a huevo Pero que bonitas luces Que bonitas pantallas Y el audio ni se diga Ahorita le vamos a quemar las bocinas A Nueva Rumba Y si quiere Que suene Y venga El famoso Ferdi El truco en Nueva York Ese es Juanito Live La cámara perrona Juanito por aquí Juanito por allá Que sabor Diana les ama Chicas poderosas Que nos acompañan Todos los infamosos del barrio Puro y famoso Puro y famoso Que suene El sonido de jamón Dale que sabor Es el aulde de hierro New York Juanito Live La chamba manía Con ese tema Eso bueno pues continuamos En esa ocasión Bienvenidos